Thank you patients Xray Echo one xray echo uno xylophono echo uno adelante xylophono echo 1 xylophono noviembre papa 5920 Ciudad de mexico xylophono echo uno xylophono noviembre papa 59 gracias 73 un salud aplausos 9.20, 9.30 4 alfa, 4 alfa A las 22.50 de la noche Banda de 80 metros 3.790 la frecuencia Bastante ruidosa la banda Si quitamos los filtros Pero gracias al DSP Eliminamos casi todo el ruido